Su alma mi salvación Pues su entrega... Hay un miedo en común que necesito localizar. Tal vez él pueda decirme dónde pueda encontrarlo. Te la voy a anotar. ¿Y yo qué pensaba que habías venido a verme a mí? ¿No te dijo don Feliciano que fui a buscarte a la mina? Sí, 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 claro me lo dijo. Perdón, ¿para qué querías verme? Para saludarte nada más. Pues muchas gracias por la atención. Bueno, ya me voy. Mariano, ¿no te quieres quedar a cenar? Mira, te lo agradezco, pero no puedo. Te está esperando Ángela. No, 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 ella no me está esperando. No sé si lo sepas, pero entre ella y yo se acabó todo. No, no te creo. ¿Te he oído decir esto tantas veces? Pues esta vez va muy en serio. La verdad, tú tenías razón, Ángela, no vale nada. Es tan hábil que pudo engañarnos a todos. ¿Por qué dices eso? No, por nada en especial, no importa. Buenas noches, Mariano. Qué gusto verte. Buenas noches, señora. Bueno, y con su permiso, yo ya me iba. Mariano, podríamos vernos mañana en la oficina. Me interesa mucho platicar contigo. Sí, claro. ¿De qué? Mañana te lo digo. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Mañana paso a verla. Con permiso, buenas noches. Anda, tómate esto. Te va a caer bien. Gracias. Esto no es más que culpa tuya, Francisca. Que no se te olvide que hace muy poco te hicieron una operación bastante delicada. Y no se vale que abuses andando de arriba para abajo, ¿eh? No te preocupes que para mañana voy a estar bien. Válgame Dios, parece que tienes fiebre, Francisca. Voy a buscar un doctor. No, no, no. No, no, ya te dije que para mañana se me va a pasar. Es que no me gusta verte así. Dime qué puedo hacer para que te sientas mejor. Vámonos de aquí, Ángela. Vámonos ya. Estoy segura que en el pueblo me voy a sentir bien. Sí, eso ya está decidido. Te prometo que nos vamos a ir en cuanto el médico te diga que puedes hacer el viaje. Y en cuanto yo reciba mi liquidación para que pueda pagarle a don Humberto todo lo que le debo. No, tú no le debes nada a ese señor. En todo caso, la deuda es mía. Por favor, olvídate de él y vámonos de aquí. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, Francisca, ya te dije que sí. Pero no podemos irnos con deudas. El cheque de mi liquidación me lo entregan a más tardar la próxima semana. ¿Tú crees que puedas esperarte hasta entonces? Sí. Sí, creo que sí. Te quiero mucho, Francisca. Mucho. Mariano, buenos días. Buenos días, señora. No te esperaba tan temprano, pero me da mucho gusto que ya estés aquí. Graciela, ¿por qué no pasaste al ingeniero Bautista a mi privado? Porque usted me dijo que no quería que nadie entrara sin su autorización. Tienes razón. Adelante, Mariano. Con permiso. Adelante, Mariano. Por favor, siéntate. Sí, gracias. Bueno, pues aquí me tiene. ¿De qué quería hablar conmigo? De trabajo. Sé que ya no estás en la soledad. Y quiero ofrecerte un puesto importante en una de mis minas. Se lo agradezco mucho, pero no estoy interesado. Estoy dispuesta a doblarte lo que ganabas con el señor Villanueva. No. Es que esto no es cuestión de dinero, señora. Yo nunca le haría algo así a don Feliciano. No voy a hacerle la canalla de renunciarle a él para venirme a trabajar con usted. Muy bien. No me va a quedar más remedio que utilizar otro recurso para tratar de convencerte. Lee esto, por favor. ¿Qué es? Una segunda demanda en contra de tu querido don Feliciano. Señora, yo tendré que saber que esto no la va a llevar a ningún lado. Sobre todo después de lo que declaró Ángela. Lee bien, Mariano. En esta demanda que estoy a punto de interponer, también está involucrada Ángela. La voy a acusar de complicidad con el señor Villanueva y te aseguro que esta vez no voy a perder. ¿Qué es lo que quiere, señora? Ya te lo dije. Convencerte de que trabajes conmigo. Es más, Mariano, te voy a proponer un trato. Yo detengo esta demanda y me comprometo a llegar a un acuerdo con don Feliciano para que recupere la mitad de la vina que todavía es mía. Pero eso sí, con una condición. Que te quedes a trabajar conmigo. ¿Qué me respondes ahora? Que yo no voy a permitir que usted me champaje, señora. Con razón se ha ganado el odio y el resentimiento de tanta gente. Es usted una mujer muy prepotente, señora. Pero conmigo no le va a funcionar este tipo de tratos. Mariano, date cuenta de que si tú aceptaras, todos tendríamos beneficiados. Tú, yo, don Feliciano y también tu adorada Ángela. Si en algún momento tuve alguna duda para aceptar su oferta de trabajo, ya no la tengo. La verdad es que no entiendo por qué tanto interés por mis servicios. Porque eres una persona responsable. Y sobre todo, porque conoces muy bien este negocio. ¿Por qué no te das un tiempo para pensarlo, Mariano? No tengo nada que pensar, señora. Buenos días. Mariano, ¿qué hubiera pasado si por algún milagro tu hermano y mi hija se hubieran casado? Perdón, pero no entiendo a qué viene eso. ¿Qué hubiera pasado de qué? Sí, ¿qué opinión tienes tú de Diana? Bueno, me parece que es una muchacha guapa, agradable... ...y sobre todo una mujer muy sencilla. La verdad es que afortunadamente no se nota de quién es hija. Espero que haya quedado contestada su pregunta, señora. Estás muy rara, Francisca. Apenas anoche te sentías muy mal. Y hoy en cuanto te levantas te sales sin decirme nada. Entiende que no puedes andar de arriba para abajo porque todavía no estás bien de salud. Hay veces que el alma sufre más que el cuerpo... ...y uno necesita aliviar ese dolor. ¿Por qué me dices eso? Porque eso es lo que siento. Dime la verdad, Francisca. Anoche te pasó algo que yo no sepa, ¿verdad? ¿Te parece poco todo lo que ha pasado? Mi accidente, la muerte de ese muchacho, tu rompimiento con Mariano. En fin, mil cosas. A ver, ¿y por qué todo eso te hizo crisis precisamente anoche? No lo sé. He querido hacérmela fuerte. Pero eso no quiere decir que no me afecte lo que pasa a mi alrededor. Yo también siento. Tienes razón. No hay cuerpo que aguante tantos problemas al mismo tiempo. Bueno, vámonos ya. ¿Cómo que adónde? Vamos a que te revise el médico a ver si ya te da de alta. Voy a pedir un taxi porque no quiero que des un paso más. ¿Qué se cree el doctorcillo ese que no me quiere dar de alta? Como si yo tuviera su tiempo y su paciencia. Ya te dijo que en ocho días más, Francisca. No seas desesperada. Es que a mí de veras me urge que nos vayamos de aquí. A mí también. De todas maneras, tenemos que esperar el cheque de mi liquidación. Yo creo que va a salir más o menos en este tiempo. Hola. Pero qué gusto verlas. Lo último que me hubiera esperado. Encontrármelas aquí. Lo mismo decimos nosotras. De haberlo sabido, venimos a otra hora. Sí, yo también. Pero la verdad es que no podía esperar más. Es que me urge secarme unos estudios. Ustedes saben por lo de mi embarazo. Ya les mandaré la invitación de mi boda. Y espero que no falten. Sobre todo tú, Ángela. Oye, Jimena. ¿Y estás segura de que ese niño que vas a tener es del ingeniero bautista? No sé a qué viene la pregunta. Es que, como han habido tantos hombres en tu vida, pues, de pronto me entró la duda. No le permito que me haga ese tipo de insinuaciones. Y voy a hacer que se las traiga. Te quedas tranquila, fíjate. Porque si intentas ponerle un dedo encima a Francisca, te juro que vas a terminar internada allá adentro. Sería incapaz de tocar a una vieja decrépita como esta. Si ese alacrán cree que me ofendió, está muy equivocado. Pero ya viste que el alacrán ese sí está esperando un hijo de Mariano. Y no es una mentira como tú creías, Francisca. Eso está por verse. Estoy segura que un día se va a morder ella sola. Se va a ahogar en su propio veneno. Vámonos de aquí, Francisca. Gracias. 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 Gracias.